No te vayas, corazón, lejos de mí No te alejes, que sin ti no sé vivir Es tan hondo mi dolor, cuán intenso es mi sufrir No te vayas, corazón, lejos de mí El romance, aunque fugaz, fue tan feliz Y era nuestra la alegría de vivir Si hoy me robas tu querer, llevas parte de mi ser No te vayas, corazón, lejos de mí Oh, cuando llegue el desengaño que es altero A cruzarse en tu camino sin piedad Con un mundo de cariño yo te espero Si tú vuelves, corazón, tuyo será La, 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 la Era nuestra la alegría de vivir. Si hoy me robas tu querer, llevas parte de mi ser. No te vayas corazón, lejos de mí. Oh, cuando llegue el desengaño, que es ardero. A cruzarse en tu camino sin piedad. Con un mundo de cariño yo te espero. Si tú vuelves corazón, tuyo será. No te vayas corazón, lejos de mí.